Bueno, pues ahora tiene la palabra Marina Prieto, que es presidenta de la Asociación Protegede. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Evidentemente, la inclusión es una actitud ante la vida y en ese camino estamos avanzando. Y evidentemente, mientras sigamos en ese camino, habrá que dar una oferta e intentar cumplir por lo menos los deseos de las familias. Nosotros, evidentemente, y desde nuestra entidad, lo que demandamos es una respuesta inclusiva. De hecho, el derecho a la educación está recogido y recientemente la Ley General de Personas con Discapacidad, que ha refundido la LISMI, la Ley de Igualdad de Accesibilidad Universal, bueno, pues al final habla de educación inclusiva. Es cierto que se tiene que ir encaminando hacia educación inclusiva. Centros de educación especial serán una oferta para aquellas familias que lo quieran, pero evidentemente lo que no se puede hacer es segregar y excluir a los que no queremos ir a educación especial. A las familias que queremos que nuestros hijos sigan en centros ordinarios, con los recursos y con los servicios y los apoyos que cada uno necesite. Para ir hacia ese camino, indudablemente, y es lo que a mí me toca comentar y enlaza con lo que ya se ha venido diciendo en esta jornada, es que hace falta una normativa que regule cuáles son los derechos que tienen nuestros hijos y que no se vulnere y que se pueda defender ese derecho a la educación inclusiva que tienen. Parece mentira que después de tantos años sigamos, años tras años, reivindicando una regulación para las aulas TGD, que todavía, al tiempo que estamos, siguen teniendo carácter experimental, ya que no gozan de una regulación que marque qué personal tiene que estar, cuánto tiempo, qué funciones tiene, qué tipo de titulación tiene que estar. Y, evidentemente, todo esto ocasiona todas estas necesidades y situaciones que nos vamos encontrando las familias, derrotación de personal, falta de recursos, no saber bien cuáles son las funciones del integrador social, que en muchos centros se utiliza para hacer fotocopias. Bueno, pues no, señores, es personal educativo que se necesita, sobre todo, en momentos desestructurados. Y, bueno, situaciones como que actualmente se estén contratando integradores sociales a jornadas parciales y demás, pues se solventaría si existiera una normativa que regulara todo esto. Hay que pensar cuando se legisla que se legisla para proteger, en este caso, para proteger un colectivo que es un colectivo sensible y de mayor vulneración que otros, y cuando se legisla, se legisla para todos. Entonces, hay que tener siempre en cuenta quién necesita mayor protección. No vale hacer una declaración de intenciones, hablar de educación inclusiva y venderlo como un escaparate. Hay que profundizar e ir avanzando. Es evidente que, al final, en inclusión y pasar a la educación y pasar en otros temas, en otros ámbitos, lo que hay que hacer es cambiar actitudes, entender la diversidad como algo positivo y el autismo en concreto, las personas con autismo, como generadores de valor añadido. Al final, lo que queremos es que se construya una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad para todos que esté cohesionada. Y eso solo parte desde el inicio, desde que nuestros hijos compartan entornos, compartan educación con todos los demás alumnos. Y los padres, las familias, lo que necesitamos es una normativa donde poder refugiarnos para defender su derecho y para ver que su derecho no se vulnere y poder recurrir y demandar cuando esto sucede. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Gracias.